Se trata de un proyecto que se pretende impulsar en un periodo de 10 años. Es el Plan Maestro de Infraestructura El Salvador, que fue elaborado por el BID y otras instituciones, con el objetivo de generar proyectos prioritarios de infraestructura. El Salvador tiene una oportunidad de expandir el comercio de sus productos con ventajas comparativas, aumentar la tasa de crecimiento económico, proteger sus activos físicos de las amenazas naturales y de cambio climático y fomentar el bienestar y la sostenibilidad social. Las autoridades del gobierno aseguran que este proyecto es sumamente importante y esperan poderlo desarrollar lo más pronto posible. La comisionada presidencial de gabinete considera que el país necesita realizar proyectos como estos para generar una mejor economía. Es un gran paso porque nos plantea atender las necesidades de bienes públicos en el área económica y social y entre ellas el transporte, la movilidad, el agua, el saneamiento y la energía. El ministro de Obras Públicas aseguró que con este Plan Maestro se logrará ir mejorando la infraestructura vial para que los transportistas puedan gastar menos en el traslado de mercaderías. Entre todos hemos contribuido para poder generar este Plan Maestro que va a beneficiar a nuestro país. Este documento fue elaborado por un grupo interinstitucional y cuenta con un diagnóstico importante para poder desarrollarlo en este periodo a largo plazo. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade.